El evento de Centros de Desarrollo Empresariales es un evento que atiende a una necesidad palpable de incrementar la colaboración interempresarial. Necesitamos una transferencia de buenas prácticas, de modelos de referencia, de tecnología vinculada a ese desarrollo de las empresas y por tanto la temática que se está atendiendo en este entorno es clave para que realmente las pymes construyan su futuro de una manera sólida y sostenible. Es preciso que pasemos a la acción, es preciso que estructuremos dinámicas concretas para ayudar a generar networking y reforzar esa nueva cultura de colaboración que toda pyme tiene que integrar si realmente queremos sobrevivir en la era digital que nos ocupa. La transformación digital de la que tanto se habla, los nuevos espacios económicos, representan una oportunidad, nunca una amenaza y tenemos que ser inteligentes, prácticos a la hora de posicionarnos en estos espacios.